Martín Torrijos renuncia al PRD Vamos a escuchar Martín Torrijos Espino anunció este miércoles 31, o sea hoy que renuncia al Partido Revolucionario Democrático el único colectivo en el que ha militado toda su vida que le llevó a la presidencia de la República el 2014 y 2009 y que fundó su papá Omar Torrijos He tomado la decisión de romper el último vínculo que me unía al PRD Hoy renuncio al PRD dirigido por Benicio Robinson y Raúl Pineda asociados con Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo Remarcó Torrijos con Torrijos También renunciaría a su esposa Vivian Fernández Voy a decir algo bien interesante Escuchemos lo que dice el presidente El expresidente, vamos a ver qué dice El país atraviesa una profunda crisis producto de la corrupción y el clientelismo De tu partido Lo que menos deseo es que nos enfrasquemos en discusiones que nos alejen de las soluciones a los problemas de los panameños con mi pensamiento puesto en Panamá He tomado la decisión de romper el último vínculo que me unía al PRD Desde hoy dejo de ser miembro del PRD Hoy renuncio al PRD dirigido por Benicio Robinson y Pineda asociado con Cortizo y Gaby Carrizo Porque mi único compromiso es con Panamá Mi única lealtad está con los principios y valores que nos llenan de orgullo como panameños Sé que muchos miembros del partido piensan como yo Sé que muchas personas que hoy dudan por quién votar piensan como yo Les invito a que nos unamos para devolver la decencia a este país Me propongo gobernar con las mejores mentes jóvenes, mujeres, con profesionales honestos con principios y valores No se trata de las siglas de un partido sino de las mujeres y hombres que aman a su país Y para mí, tal como lo fue para mi padre defender a mi país es el mayor de los honores Esta elección se trata de Panamá y su futuro El país atraviesa una profunda crisis producto de la corrupción y el clientelismo Ahí está Lo dejo rodando con un volumen bajito porque aquí quiero decir mi opinión sobre este tema Martín Torrijos Yo no te creo nada Tú fuiste presidente con el PRD Sin lugar a dudas El hecho de que tú hayas renunciado al partido no quiere decir que tú no tengas el ADN PRD Y por lo tanto cuando quiero decir ADN me refiero a que tú tienes un montón de amigos Amigos, socios y un montón de cosas más dentro del PRD Y de otros partidos, no lo vamos a negar Panamá es muy chiquita Aquí todo el mundo se sabe, todo el mundo se conoce ¿Verdad? Y todos sabemos perfectamente de que esta es una estrategia política Una más Tuya y de todo La que hacen todos, porque aquí no voy a sacar a nadie La que hace Martín Torrijos De salirse del PRD Porque obviamente él sabe que el PRD Como dice la gente, ya la canción está por ahí No va No va Entonces obviamente dentro de la cúpula del partido Los nombres que tú mencionaste Martín Torrijos No gustan de ti Incluso en la reunión que se hizo desde aquí De la gente de la prensa Con Banco General y todo este poco de cosas Que se hizo ese Ese supuesto convivio entre candidatos Donde faltó Ricardo Martinelli Por lo tanto perdió toda la credibilidad Ya que él es candidato en firme todavía A este minuto, 31 de enero Es candidato a presidente Bien ¿Qué hay que decir a eso? Que Gaby Carrizo dijo que Le preguntaron que habían tres candidatos del PRD Porque Zulay es PRD Zulay no ha renunciado al PRD Vamos a ver si Zulay Rodríguez renuncia Ahora que Martín Torrijos renunció Sería muy bueno que Zulay también renuncie al PRD ¿Verdad que sí? Pero bueno Esa es una decisión personal que tiene que tomar Y la estrategia Lo que le conviene Lo que no le conviene Martín Torrijos está tomando una decisión Porque él sabe y él piensa Lo que le conviene a él Y a ver Y esto va a jalarle mucha gente A lo que está haciendo Porque la gente Lo veía Pero tú eres independiente Por el Partido Popular Pero todavía eres PRD Esto había que cortarlo Aunque te hayas ido del partido del PRD Martín Torrijos A mí A mí Que ya yo te vi diciendo Presidente No me convence Quiero ver propuestas Quiero ver con quién te reúne Con quién te unes Quién patrocina la campaña de Martín Torrijos Y la de todos los candidatos Eso es muy importante Porque realmente En lo personal Ese cuento Ya yo me lo sé Y ya hemos visto Muchos candidatos De otros partidos Que se han cambiado Históricamente De partido a partido Como todo el mundo dice El término Que ya no se usa mucho Pero que existe todavía Tránfuga Los tránfuga Los Baila la vara Los saltadores Los que saltan De un partido a otro Obviamente Ahora tú perteneces Al Partido Popular Antigua Estrella Verde De Ricardo Arias Calderón En la época De las cruzadas civilistas Los años 90 Muchos peladitos Hoy en día Que no les importe Y no saben nada De política No tienen idea De lo que estoy hablando Pero hay mucha gente Que sí sabe Lo que estoy diciendo Así que Esta politiquería Esta demagogia Espero que le dé Un buen resultado Y voy a comerme Las palomitas Con las gaseosas Y todo ¿Verdad? Que sí Por supuesto Porque ahora Lo que va a pasar Es que va a saltar Mucha gente Y se están saliendo Las ratas De los barcos ¿Por qué Eso es lo que Es el PR de ahorita mismo? Un barco Que se hunde Pero se hunde Peor que el Titanic Y ya lo veremos El 5 de mayo No lo digo yo Porque el voto mío Solo es uno La mayoría De los panameños Ya está clarito Por quién va a votar La gran mayoría Y bueno Martín Torrijos Es una estrategia Política Que va a tener Un resultado A favor O adverso Todos veremos Qué pasa Porque la decisión Final la tomas tú Y aquí en tu canal Y uno reaccionaremos A eso You know Bra Y aquí en tu canal